¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Cegro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis gente, últimamente he estado bastante desaparecido de Fall Guys La verdad es que he dejado bastante de lado el juego y básicamente es porque más o menos me he cansado un poco de Fall Guys Me sigue gustando el juego pero es que no hay nada nuevo, llevamos un año sin que saquen nada nuevo Entonces, no sé, simplemente pues me está gustando ahora mismo jugar a otro juego, ¿no? Básicamente Pero ha pasado una cosa que seguramente dentro de muy, muy poquito nos haga volver a Fall Guys y es lo siguiente Supongo que todos os habréis enterado de que el día 5 de diciembre, o sea mañana, va a salir el trailer, el primer trailer del GTA VI, ¿vale? Eso yo creo que lo sabe absolutamente todo el mundo en la Tierra, así que si no lo sabes, no sé en qué mundo vive la verdad Vuelve a la Tierra, vuelve aquí Y claro, vosotros os estaréis diciendo, pero a ver, ¿qué tiene que ver el GTA VI con Fall Guys? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues básicamente cuando se anunció el GTA, el trailer, el día 5, pues Fall Guys dijo Voy a copiarme de GTA y voy a sacar un anuncio de algo grande el día 6 de diciembre ¡Hala! Pero es que encima se han copiado hasta de la foto y todo del anuncio, o sea, bueno, en fin Fall Guys copiando, pues vale, pues ya estaría Como estaréis viendo en pantalla, el miércoles día 6 de diciembre a las 12pm GMT, que es a la 1 del mediodía en España Va a salir un nuevo trailer de Fall Guys y seguramente sea algo muy, muy bueno ¿Y por qué digo esto? Pues porque básicamente se ha filtrado ya una cosa que os puedo enseñar por aquí Que no sé si será esto o no, pero yo creo que casi al 100% será esto Y sí, efectivamente, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, tenemos los logos de las Rankeds de Fall Guys O sea, podremos ser, pues supongo que bronce, plata, oro, diamante, no sé qué Bueno, ya veremos cómo se llaman los Rankings, los Rankeds, perdón La verdad es que han tardado demasiado en sacar esto, muchísimo, pero igualmente yo, lógicamente, voy a jugarlo Y voy a intentar ser el rango más alto Así que nada, gente, quería simplemente informaros en este vídeo de que el día 6 se va a anunciar algo grande Suponemos que es esto de las Rankeds Igualmente, el día 6 os traeré un vídeo informándoos de lo que va a ser Así que nada, gente, os voy a dejar ahora, sí que sí, una partida de Fall Guys Para que, bueno, para que veáis una partida mía de Fall Guys después de tanto tiempo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós En mi época había tantas series de dibujo guapa O sea, en mi época está, claro, os lo voy a decir en catalán algún nombre, pero bueno, estaban Bueno, te lo voy a decir en castellano Espías de verdad Eh, Martin Mystery Eh, estaba, eh, Football Galactic Galactic Football Madre mía, tío Es que había una de dibujo Phineas y Fel también Qué locura O sea, yo creo que ha pasado rapidísimo, ¿no? A ver, dibujos Super 3 Antiguos Hola, tío Os voy a compartir De estos 3 O sea, de estos 4 Los 4 son God Dragon Ball Doraemon Las 3 Basonas Inuyasha God Bobo Increíble O sea, esta serie era increíble Cuando era pequeño Brutal Esto eran los hermanos Dalton También muy buena Que eran los Dalton con el Lucky Luke, creo, si no me equivoco Esta, sí, Lucky Luke Espías de Britant También Seriaza Larale también Gatigós Rubeyo Madre mía, es que era una locura, tío La abeja maya ¿Esto era Dorremi, esto? ¿O esto qué era? No me acuerdo No, Dorremi era otra cosa Dorremi era otra cosa Pero también lo veía esto No me acuerdo el nombre Estos dibujos eran como un Como un Doraemon Pero diferente Me acuerdo O sea, no me acuerdo el nombre de esto Pero era como un Era una especie de Doraemon Pero con Mierda Hostia, putada Bueno Pensaba que podía pasar por ahí A ver Llegaré porque, tío A ver Esperemos Remus win Gracias por la sub Bienvenido Muchas gracias ¡Acaba de tirar! Vale, llegamos fácil ¿No has visto historias corrientes? Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque por nombre No me suena Es que ¿Sabes qué pasa? Que muchas series de dibujos Sé los nombres en catalán O tienen nombre en catalán diferente Entonces Ahora mira a ver qué es La chica es súper poderosa Pensé No sabía que estabas A ver Naranja Cereza Cereza Sandía Naranja Cereza Mango Sandía Naranja Cereza Mango Vale Ojo Ojo Ese raid Muchas gracias Mini U3D Por la raid Bienvenido a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver Me voy a concentrar Y ahora os agradezco Y os saludo a todos Espérate Que toca aquí pensar Eh Uva Plátano Cereza Sandía Uva Plátano Cereza Sandía Uva Plátano Cereza Sandía Sandía Aquí Vale Venimos de javo ¿Cómo que venimos de javo? ¿Qué? Uno pa' uno Contra una pizza De chocolate O sea Tengo que ganarle Por el honor De que La pizza De chocolate Es una basura Increíble Primer punto ¿Se lo come? Ay A esa A esa se la come Se la comió Se la comió Vale Bien Uno cero Vale La estrategia A ver si me acuerdo ¿Cómo era? Era Golpe ahí a la esquina Y ahora Remat Bueno No salió como el quería Pero Pero mejor se la come Se la comió Vale Bien ¿Cómo te llamas en javo? Me llamo Quiero 10 Por si queréis Agregarme O lo que sea 3-0 Ojo al remate Se viene Ahí está Vale Se lo No se la comió De milagro Bueno Ok Listo Vamos allá Seguro que vino El torneo de javo Que ganaste De falgais ¿Qué torneo Gané de falgais? Me acuerdo O sea Si que hice un directo Una vez de javo Pero no recuerdo Que jugaste un torneo Valeu Bueno Bueno Se quedan sin nada Se hexagonió últimamente Tío Es Es una locura Se ha quedado Uff Espero que se caigan rápido Eso Se ha quedado con bastante No hay azul ¿Qué hacen de abajo? Reventando todo Ay que asco Ojo ¿Se viene? ¿Se viene chat? Ojo Es buena Es buena Es mía la partida Que buena Bien jugado Bueno Bien bien La he jugado muy bien La verdad Me he quedado con una zonita Ahí arriba Dicho Esa mía Esa mía Se me ha quedado Esa mía ¡Gracias!